Francia se tiñe de amarillo. Día tras día el apoyo a las protestas planeadas contra la subida de los precios del combustible gana amplitud en el país, sobre todo en las redes sociales. Durante toda la semana el movimiento de los llamados chalecos amarillos ha efectuado ensayos de cara a la gran movilización del sábado, convocada por colectivos ciudadanos para bloquear puntos estratégicos del país, como carreteras principales, gasolineras, aeropuertos... Estoy harta, gano menos del salario mínimo y ya no puedo más, no tengo salidas. Lo único que puedo hacer es sobrevivir. Pago el alquiler, la gasolina, para ir a Villefranche a trabajar y estoy hasta el gorro. Hay un sentimiento generalizado de hartazgo, es una manera de decir al gobierno que ya está bien, que cambien de blanco. A medida que pasan las horas, el número de puntos de bloqueo se sigue revaluando a la alza. Ya hay cerca de 700. El gobierno ha declarado que no tolerará el bloqueo total del país y ha recordado que el delito de obstrucción del tráfico se castiga con dos años de cárcel y una multa de 4.500 euros. ¡Gracias!